La Maínta nos está presentando más delante del pueblo de Aruba cómo es la que está directamente afectada por el proyecto de Event Bonham Park para proyectar para el barrio de la área de Urirama. Aquí no hay diferentes representantes de el barrio de Boroncana, Cerro Pelá, Camay y Alto Vista y tiene Jopimás. Nos ha entregado la Maínta a la Presidenta del Parlamento y también nos alaga un paquete en nuestro primer ministro, el señor Mike Ayman, que también nos está expresando nuestra grave preocupación con el desarrollo del Event Bonham Park en Urirama. Nos ha presentado diferentes puntos en los cuales nos basa nuestra preocupación y nos objeccionan contra el proyecto aquí. En primer lugar, para nuestra salud. La mayoría de nuestras casas está en la zona de 2 kilómetros. Lo recomiendo para el Event Bonham Park, en cualquier lugar, no afectar la residencia en la zona de 2 kilómetros. La mayoría de nuestras casas está en la zona de 1 kilómetros. La mayoría de nuestras casas está en la zona de 1 kilómetros. La mayoría de nuestras casas está en la zona de 2 kilómetros. efecto de salud, me estoy guardando estudiar más profundamente. Ten más chaupe prueba que ESAQ está causando problemas serios entre los residentes. Imaginemos, para nosotros, que está en un kilómetro o no, ni siquiera en un kilómetro, está net atrás de nosotros. Me gustaría que nos tenga que tomar ESAQ en serio. Ten cuatro puntos principales con nuestra base, nuestra objeción es que nos afecta a nuestra salud y nos afecta directamente. En de dos lugares, mientras que la mayoría de Bosnianza, que a base de un lancos presupuesto, un ruido de desarrollo, se consta que el área de Urirama es un natural. Y en la ley de Biza, que un natural, que es un así, todo lo cual posible, para proteger y para restaurar el habitación. En el documento de ESAQ, el área de Urirama, el área de considerar el crón y huel de Aruba, su área de naturaleza. Y lo afecta a Paraná, y lo afecta a diferentes cosas. También nos pone en cuestión la rendibilidad del proyecto aquí. Aún no está de mira el efecto del bienestar del parque de Waterpitt. La que no está sincero, lo tiene solamente, como dice, un costo ver hógen, behóden, el vórdil, si el preis de Zeta está 150 dólares o más. Awe, preis de Zeta está 94 dólares. Seguramente, ahora el preis de Zeta está subiendo más de 150 dólares, no tiene ni siquiera ni un cento de rendimiento en el proyecto aquí. El gobierno recientemente anunció que en 2015 está sobre natural gas. Si es Zeta capa del plan no tiene ningún motivo para el Moulin Park aquí. Ninguno. No tiene para Lantaruba ni para el bonos seguramente en el área ningún beneficio para el Moulin Park aquí. No está creciendo el gobierno. Solamente me quiero dar menos de un por cento de documentación que habéis en media, en estudio en así, en el último dos pa tres lunas a base de Esaqui.